¡Jonathan! ¡Niño! ¡Ay, qué guapo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale! ¡Es monísimo! ¡Du bist so süß! ¡Si! ¡Du bist sehr dün noch! ¡Du musst wachsen! ¡Und hübsch werden! ¡Qué guapo! ¡Es monísimo, eh! ¡Pequeñito, guau! Bueno, el otro se ve más fino que este, ¿eh? ¿No? ¿Cómo que más fino la niña? Sí, más tipo algo que este, ¿no? ¡Hombre! ¿Cómo que hombre? ¿Por el color? No, porque se ve más auténtico que este, ¿no? ¡No sé! ¿Eh? ¡No sé, igual! ¡Sí! ¡Ah, tonto!